No partió, buena casa. Voodoo 1, soy Zeus. Vayan a la ubicación Alpha y obtengan acceso a la base de datos de inteligencia de Stargater. Todos los campamentos de la zona están en alerta alta. Se detecta una la식 a la base de datos de inteligencia de Stargater. ¡Van a la ubicación Alpha y obtengan un ataque! ¡Suscríbete a la base de datos! ¡Ahora! 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 ¡Ahí están! ¿Cuántas fraturas? ¡Abran los ojos! ¡Ayuda! ¡Voy a morir en esta selva de mierda! ¡Mierda! ¡Ayuda! ¡Revísenlo! ¡Por aquí! ¡Sin munición! ¡Recargando! ¡Esto parece interesante! ¡Comprueben las coordenadas! ¡Allí! ¡Ahí está! ¡Conéctenlo y dejen que el disco haga lo suyo! ¡Se está descargando! ¡Pero la conexión no es segura! ¡Deberíamos esperar compañía! ¡Me abatieron! ¡Estoy sangrando mucho! ¡Me estoy desangrando! ¡No! ¡Me abatieron! ¡Estoy sangrando mucho! ¡Ya ves que puedo! ¡I'm practicing now! ¡Encima a ellos! ¡Estamos estudiando el cargador! ¡Me envío refuerzos! ¡Esa armadura parece pesada! ¡Archivos desencriptados y descargados! ¡Ya pueden quitar el disco! ¡Hay mucho más de lo que esperábamos! ¡Por el tamaño del archivo necesitaremos una comunicación satelital para cargarlo! ¡Hay un centro de comando móvil de Stargazer en estas coordenadas! ¡Deberían tener todo lo que necesitamos! ¡Marcando una localización de resuelve en tu mapa! ¡Vamos! ¡Marcando una localización de resuelve en tu mapa! ¡Marcando una localización de resuelve en tu mapa! ¡Yeah, me acostumbran a trabajar! ¡Vamos! ¡Aquante! ¡Aquante! ¡Nos detectaron! ¡Se acercan hostiles de escuadra militar! ¡Defiendan el centro de comando hasta que se complete la carga! ¡Si no, todo eso fue para nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Voy a dar la alarma! Órdenes recibidas, en camino a la zona de extracción. ¡Bengala detectada! ¡Hacia los intrusos! ¡Me pido refuerzos! ¡Suscríbete al canal! No es fácil perder soldados, pero conservaron la cabeza y completaron la misión ¡Suscríbete al canal!